Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Aún con una desaceleración en los casos positivos y fallecidos de COVID-19, la entidad ya alcanzó los 44.040 casos acumulados. Este martes la entidad registró 223 nuevos casos positivos y los municipios que más reportaron casos fueron León con 69, Celaya con 47 y Jaral del Progreso con 10. Del total de casos confirmados, activos todavía en la entidad se encuentran 1.582. Lamentablemente, la entidad registró 11 defunciones, solo Valle de Santiago reportó dos víctimas, el resto se encuentran en 10 municipios. Ni carreteras, aunque son federales, ni obras en municipios y tampoco el zapotillo tendrán recurso federal, lamentó el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo. Señaló que el Plan Nacional de Infraestructura anunciado ayer por el secretario de Hacienda Arturo Herrera son únicamente concesiones y no recursos, y aún así, el estado sigue sin obtener la de la autopista Silao-San Miguel de Allende. Ayer el secretario de Hacienda presentó el paquete de obras por casi 3 mil millones de pesos, que abarca 39 obras. Una de las inversiones es de 38 mil 149 millones de pesos para construcción, mantenimiento o modernización de carreteras en estados como Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Aguascalientes. Guanajuato no figuró en ninguno de ellos. En septiembre, con la visita de Arturo Herrera a Guanajuato, autoridades le hicieron peticiones, entre ellas la obra de la carretera Silao-San Felipe, así como obtener esta concesión, sin embargo, no ha habido mayor respuesta. El presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato, CICEJ, Alejandro Gómez Tamés, informó que entre la suspensión de actividades y la pérdida de empleos se reflejará una caída en el sector cuero calzado del 20 al 25% en 2020. El también experto financiero dijo que, de acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social de febrero a agosto, en la rama Cuero Calzado, se perdieron alrededor de 15.000 empleos formales. Incluso, el sector llegó a estar al 10% de la producción normal en abril y mayo. Las últimas estadísticas de julio indican que el sector estaba ya al 60% de su producción normal. Explicó que sobre el cierre no existen cifras certeras a raíz de la pandemia. El último dato indica que el 5% de las empresas encuestadas al interior de CICEJ dijeron que su cierre sería definitivo. Todos los detalles consultalos en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.